Cuando salga el sol Me verás marchar sin decir adiós Ni mirar atrás cuando salga el sol Prende fuego al tren Quema la estación que no volveré Cuando salga el sol Ya no me tendrás Pues mi corazón Busca libertad Ya llegó el final Entre tú y yo Tienes que olvidar Lo que fue de tu amor Cuando salga el sol Mi bandera irá Sobre el ancho mar En cualquier vapor No escribiré Pues ningún papel Sé que nos podrá otra vez juntar Yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Yo quiero sentir Que soy feliz Dentro de mí Yo Que soy un alma Que va no sé dónde Porque yo Quiero gozar Mi libertad Un poco más Un poco más Cuando salga el sol En otro lugar Puede ser que yo Quiera regresar Y ese mismo sol Me vio marchar En tu puerta amor Me verá llegar Y quién sabe amor Lo que pasará Y quién sabe amor Lo que pasará Yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Y yo quiero sentir Que soy feliz Dentro de mí Y yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Y yo quiero ser feliz 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 Gracias.